Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Ahí, un, dos, tres, vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Con la misma calidad de siempre, el mismo espero Éxito total, te lo dices El son Morales, el son Morales, el son Morales ¿Por qué me engañaste, mujer mentidosa? ¿Por qué te marchaste sin decidirme nada? Yo que te amaba, con todita mi alma Yo que te quería, con todo el corazón Una muertecita, eso, otra muertecita, eso, una muertecita, eso Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Tú me decías que me amabas Pero a mis espaldas me callabas ¿Por qué, viejo, después de ti? Si a mí yo les entro Y la pelda Y la pelda está arriba Y los brazos está arriba Y la pelda está arriba ¿Por qué me engañaste, mujer mentidosa? ¿Por qué te marchaste sin decidirme nada? Yo que te amaba, con todita mi alma Yo que te quería, con todo el corazón Una muertecita, eso, otra muertecita, eso, una muertecita Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Que ahora sí, todas las chicas solteras Todos los chicos solteros Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo, moviendo, moviendo la cintura Moviendo, moviendo, moviendo la cadera Moviendo, moviendo, moviendo la cintura ¡Rinco! Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Maldita presionera, tú no vas nada Destroces de mi corazón, ya no quiero verte Muchas gracias ¡Maldita presionera, tú no vas nada ¡Maldita presionera, tú no vas nada! Porque siempre serás El crecimiento La calidad Originalidad ¿De quién? ¡Esos morales! ¡Esos morales! ¡Esos morales! ¡Esos morales para ti!